Pascua, martes de la segunda semana. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo octavo de la primera parte del segundo libro. Remedio contra la gula. Gula es apetito desordenado de comer y beber. De este vicio nos aparta Cristo diciendo, Mirad, no se hagan pesados vuestros corazones con demasiado comer y beber y con los cuidados de este mundo. Pues cuando este feo vicio tentare tu corazón, podrás resistirle con las consideraciones siguientes. Primeramente, considera que por un pecado de gula vino la muerte a todo el género humano. Y de aquí viene a ser esta la primera batalla que te conviene vencer. Porque, cuanto menos la vencieres, tanto serán más terribles las otras, y tú más flaco para ellas. Por esto, comienza por la gula, si quieres alcanzar vitoria. Casi esta no vences primero, de balde trabajarás en las otras. Porque entonces podrás sojuzgar los enemigos que vienen de fuera, cuando tuvieres muertos los que nacen de dentro. Y con poco fruto hace guerra a los extraños, quien dentro de su casa tiene los enemigos. Por esto el diablo a nuestro Salvador tentó con la gula, queriendo luego apoderarse de la puerta de todos los otros vicios. Pon también los ojos en aquella singular abstinencia de Cristo nuestro Salvador, el cual, no sólo después del ayuno del desierto, mas también otras muchas veces, trató muy ásperamente su carne santísima, y padeció hambre, no sólo para nuestro remedio, sino también para nuestro ejemplo. Pues, si aquel que con su vista mantiene los ángeles, y da de comer a las aves del aire, padeció hambre por ti, ¿cuánta razón será que tú también por ti la padezcas? ¿Con qué título te precias de siervo de Cristo, si sufriendo el hambre, tú gastas la vida en comer y beber, y padeciendo él trabajos por tu salvación, tú no los quieres padecer por la tuya? Y si te es pesada la cruz de la abstinencia, pon los ojos en la hiel y vinagre que el Señor probó en la cruz, porque, como dice San Bernardo, no hay manjar tan desabrido que no se haga sabroso, si fuere templado con la hiel y vinagre de Cristo. Considera también la abstinencia de todos aquellos santos padres del yermo, los cuales, apartándose a los desiertos, crucificaron con Cristo su carne con todos sus apetitos, y pudieron con el favor de este Señor sustentarse muchos años, con raíces de hierbas, y hacer tan grandes abstinencias que parecen a los hombres increíbles. Pues, si éstos así imitaron a Cristo, y por este camino fueron al cielo, ¿cómo quieres tú ir a donde éstos fueron, caminando por deleites y regalos? Mira tú también, cuántos pobres hay en el mundo que tendrían por gran felicidad hartarse de pan y agua, y por aquí entenderás cuán liberal fue contigo el Señor, que por ventura te proveyó más largamente que a ellos, por lo cual, no es razón que la liberalidad de su gracia conviertas en instrumento de tu gula. Considera también cuántas veces con tu boca has recibido aquella hostia consagrada, y no consientas que por la misma puerta por donde entra la vida entre la muerte y el nutrimento y cebo de los otros pecados. Mira, otro sí, que el deleite de la gula apenas se extiende por dos dedos de espacio y por dos puntos de tiempo, y que es muy fuera de razón que a tan pequeña parte del hombre y a tan breve deleite no basten la tierra, la mar y el aire. Por esta causa muchas veces se roban los pobres, por esto se hacen los insultos, para que el hambre de los pequeños se convierta en deleite de los poderosos. Miserable cosa es, por cierto, que el deleite de una tan pequeña parte del hombre eche todo el hombre en el infierno, y que todos los miembros y sentidos del cuerpo padezcan perpetuamente por la golosina de uno. No miras cuán ciegamente yerras, pues al cuerpo que de aquí a muy poco han de comer los gusanos, crías con manjares delicados, y dejas de curar el ánima que será luego presentada ante el tribunal de Dios, y si se hallare hambrienta de virtudes, con cuanto el vientre está lleno de preciosos manjares, será condenada a los tormentos eternos. Y siendo ella castigada, no quedará el cuerpo sin castigo, porque así, como para ella fue criado, así juntamente con ella será castigado. Así que despreciando lo que en ti es más principal, y regalando lo que es de menos estima, pierdes lo uno y lo otro, y con tu misma espada te de huellas. Porque la carne que te fue dada por ayudadora, haces que sea lazo de tu vida, la cual te acompañará en los tormentos como aquí te siguió en los vicios. Acuérdate del hambre y pobreza de Lázaro, el cual deseaba comer de las migajuelas que caían de la mesa del rico, y no había quien se las diese. Y con todo esto muriendo, fue llevado al seno de Abraham por mano de los ángeles. Mas, por el contrario, el rico, glotón, vestido de púrpura y holanda, fue sepultado en los infiernos, porque no puede tener una misma despedida, el hambre y la hartura, el deleite y la continencia. Mas, en la muerte, sucede la miseria a los deleites, y los deleites a la miseria. Abundantemente comiste y bebiste los años pasados, que es ahora lo que ganaste con tantos regalos. Por cierto, nada sino remordimiento de conciencia que por ventura perpetuamente te atormentará. De manera que todo cuanto desordenadamente comiste, perdiste, y lo que no quisiste para ti, antes lo partiste con los pobres. Esto es lo que tienes guardado y depositado en la ciudad celestial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!